En lo que al parecer fue un accidente de trabajo, un empleado contratista en la mina Cerrejón falleció electrocutado. El hecho se registró a la tarde de este miércoles 6 de septiembre y según informaciones preliminares, el trabajador habría recibido una fuerte descarga eléctrica en una pala. La víctima respondía al nombre de Jair Alfonso Barahona Pitre, de 36 años, residente en el municipio de Fonseca y empleado de la empresa Comatsu, contratista del Cerrejón. Barahona Pitre fue auxiliado por sus compañeros de labores y remitidos a urgencias de sanitario Muxaina, hasta donde llegó sin signos vitales como consecuencia de un infarto.